Y duele pensar que todo lo que hacíamos en mi cuarto, en el carro, son cosas que ya nunca volverán Ahora es otra la que me escribió, aunque me lo hace rico, no te he olvidado Me pongo a que veo en el veirón, voy a trescientos, me voy a matar Seguro aunque me estrellé ni sangro, yo solo sangro con tu puñal Ah, 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 ah Pensé que pa' siempre ibas a quererme, no perdí la fe, pero me engañé, a te prefiero la muerte, a quererte sin querer Pensé que pa' siempre ibas a quererme, no perdí la fe, pero me engañé, ahora maldigo mi suerte, porque todo lo aposté Sin freno y sin casco, subió en la moto que me ha pendido El viento ni lo noto, me acostumbré a tu corazón frío Te metiste hasta adentro, no saco tus ojos de los ojos míos Y son tantos recuerdos que ardo en la llama del infierno en que vivo Y esta noche me pongo a que veo en el veirón, voy a trescientos, me voy a matar A mí nunca vas a engañarme, bien tú miras que no eres real Yo sé que pa' siempre ibas a quererme, no perdí la fe Pero me engañé, antes prefiero la muerte A quererte sin querer Yo sé que pa' siempre ibas a quererme, no perdí la fe Pero me engañé, ahora maldigo mi suerte Porque todo lo aposté Siempre te creí, me decían mentiras y yo estaba ahí Todo lo que ganaba era para ti Y ahora me di cuenta de lo que perdí Siempre te creí, me decían mentiras y yo estaba ahí Todo lo que ganaba era para ti Y ahora me di cuenta de lo tonto que fui Yo sé que te creí, me decían mentiras y yo estaba ahí